Títulos llega a nombre de Telboca, Laboratorio Dental Trujilium. Títulos con Luis Barazarte. Comienzo leyendo 2001. Maduro anuncia más de 600% de incremento en el situado constitucional. Liberan a Tomás Sequera, dirigente de 20 Venezuela. Nicolás Maduro dice, ojalá salvemos los acuerdos de Barbados que ellos hicieron de muerte. Por acá tenemos últimas noticias. Maduro dice, acuerdos de Barbados están heridos de muerte. Venezuela y Guyana acuerdan evitar intervención de potencias extranjeras. Según Jorge Rodríguez, si tocan una célula del cuerpo de Maduro, prepárense, dice Rodríguez o advierte. Por acá leemos el Universal. El Ejecutivo pide castigo severo contra involucrados en la trama de corrupción en PDVSA y las empresas de Guayana. Iván Gil respecto a Guyana dice, Venezuela se mantiene fiel al principio de la paz. Jorge Rodríguez reiteró a María Corina Machado y le dice, no será candidata a alguna elección en Venezuela. Leemos, diario líder en deportivas. Liga evalúa sanciones que aplicará a violentos. Esto se refiere a la golpiza que se dieron los jugadores de béisbol profesional de Venezuela. Lamentable esta situación, no debe pasar. Según Anthony Castro, nunca me rendí. Tiburones quedó a paso del título de la final. Si deseas tener una prótesis dental a tu medida, visita al Laboratorio Dental Trujilium. Realizamos prótesis flexibles, los únicos en Bocono, acrílica, metálicas, fijas, retenedores, félulas, con asesoría gratuita. Un año de garantía, con materiales importados. Trabajamos con un grupo de odontólogos reconocidos de la localidad. Higiene garantizada. Laboramos desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En horario corrido, ubícanos en la parte alta de MRW, al frente de Casa Rojas, en la avenida Miranda, con calle Andrés Bello y Colón. Contáctanos al teléfono 0424 718 9742, con servicio a domicilio. Laboratorio Dental Trujilium, de Leonardo Pacheco, y atendido por el tecnólogo Juan Carlos Briseño, perteneciente a la Asociación de Técnicos Dentales de Venezuela. Laboratorio Dental Trujilium, más de 30 años al servicio de los boconeses. Y llegamos a las regiones comenzando con el siglo del Estado de Aragua. A la ley de uno, tiburones más cerca de acabar con la dieta sin ganar títulos. Maracay, Turmero y la Victoria cumplen 210 años como ciudades. En Maracay, inclusión sobre las olas. Niños con discapacidades disfrutan de las playas de Maracay. Leemos el impulso de Barquisimeto. Empresas de alimentos y medicamentos podrían ser exoneradas del pago de impuestos en Iribarren. En el Estado Lara, índice delictivo disminuyó del 61% al 22%. Liceo Bolivariano Lizando Alvarado celebra 189 años de historia y excelencia académica. Llegamos al Estado portuguesa con última hora. Productores realizan concentración este 30 de enero en La Flecha para protestar contra la destrucción de agrovenezolano. Grito de carnaval, mascarada portuguesa 2024 lleno de color y alegría en las calles de Guanare. Cuantiosas pérdidas, deja vuelco en la autopista José Antonio Páez de camión cargado de plátanos. Y llegamos al Estado Trujillo con diario de los Andes. Desenuncian falta de mantenimiento en el relleno sanitario de Pocono, una nota que nos trae nuestra amiga y colega Andrea Briceño. Detenido hombre por abuso sexual contra niña de 11 años. Más de 40 incendios forestales registra Trujillo durante la última semana. Y leemos el tiempo. María Corina Machado le dice a Maduro, tiene una semana para cumplir los acuerdos de barbados. Liberan al dirigente de 20 Venezuela, Tomás Sequera. Según Nicolás Maduro, ojalá podamos salvar los acuerdos de barbados porque están en terapia intensiva, dice Nicolás Maduro. Queridos amigos, hasta aquí títulos. Recuerden, hoy es 26 de enero. Les habló Luis Barazarte, por favor sigan en sintonía. La adolescencia es una etapa de la vida en la que comienza una nueva posibilidad. Es importante que cada adolescente, especialmente las chicas, entienda que esto no es un problema, es una posibilidad. Entonces es muy importante que la adolescencia se maneje de una manera sensata. Esta es una hermosa etapa de tu vida, cuando pasas de ser un niño a convertirte en adulto. Ser adulto significa que te estás preparando para la vida. Enfrenta a esta adolescencia con el máximo respeto y consideración. Y manéjala de una manera responsable, porque nuestras posibilidades de la vida se están presentando frente a ti. No permitas que tus hormonas secuestren tu inteligencia. Títulos, con Luis Barazarte